¿Cómo ha sido hacer campaña en tiempos de pandemia? Ha sido complejo ciertamente, pero la gente se está acostumbrado cada vez más a vernos pues con el tema del cubrebocas, entiendo que hace más difícil la identificación de quien nos presentamos ante sus ojos, pero el tema de la sana distancia, mantener sanitizadas nuestras unidades donde nos transportamos, el hecho también de por protección de la propia ciudadanía, el gel antibacterial y demás. Pero hoy más que nunca veo una constante en todos los sectores de la población que tiene que ver con el tema de seguridad, sobre todo porque bueno, ya se respira un ambiente de inseguridad tremendo en el Valle de Mexicali, es muy recurrente que la gente ya incluso están pensando en salir, de dejar el valle para buscar otras opciones de vivir, otra alternativa de otro lugar para vivir y eso sí es bien preocupante porque definitivamente pues de eso se caracterizaba el valle, de ser un lugar tranquilo y ahora la inseguridad está abrazando y con y estamos hablando de delitos federales a toda el valle, el San Felipe y la propia ciudad, entonces siguen siendo los mismos problemas, sí, pero incrementados considerablemente en el tema particularmente de la seguridad pública. Mira, yo creo que, y lo digo no solamente por mi sentir, sino también es lo que manifiesta el grueso de la población, no se atendieron debidamente todas esas necesidades en materia de brindar servicios públicos, o sea, ¿a qué me refiero? La pavimentación está en pésimas condiciones, se atendió, se pretendió a iniciar por ahí un programa de bacheo que no dio los resultados esperados, que no llevaba ni la calidad, ni la constancia, ni la frecuencia adecuada para que realmente permeara de acuerdo con las necesidades que se están viviendo en esa, en todo Mexicali, hubo una iniciativa de ley que ahora crea el Instituto de Movilidad, que ahora le da esas facultades al gobierno estatal, pero no está en el plano de la realidad de los hechos, no lo está ni siquiera abrazando esa función el estado, pero tampoco ya la está absorbiendo el municipio, se quedó en el limbo, los concesionarios, toda la gente, todos los que están brindando o bueno, vaya, han brindado el servicio público de transporte, no saben bien a bien con quién hay que hacer los trámites, no lo atienden ni uno ni otro, yo creo que le tendríamos que estar pensando en darle marcha atrás a esa medida para que sí, efectivamente, fortaleciendo las facultades del municipio, el transporte público se pueda primero regular desde aquí y luego pensar inmediatamente en servicio público de calidad. Partiendo de que ya tienes un diagnóstico y un monitoreo diario, también tienes que generar grandes y medianas acciones. ¿A qué me refiero? Pulmones, pulmones de reforestación en el valle, tendríamos que estar pensando en poner verde, un gran pulmón en el valle o incluso en la zona norte y zona sur del valle de Mexicali, también generar espacios de área verde y potenciar los que ya tenemos como puede ser el parque Vicente Guerrero, que creo que no se le ha dado toda la importancia que tiene este espacio ecológico que puede tener todo el despunte, que si así, si así lo quieres impulsar y también hay otras áreas de oportunidad que pueden generar pulmones ecológicos naturales como puede ser, pues, en las áreas de los centros de desarrollo humano integral, que son espacios comunitarios donde la propia comunidad puede estar protegiendo y cuidando sus áreas verdes. La verdad es que a mí lo que me mueve es un profundo cariño por esta ciudad que me vio nacer hace 46 años, que me permitió que aquí crecieran mis hijos y se esté desarrollando mi vida y donde yo pretendo, pues, algún día morir. Entonces, yo sí pediría que ante esta oportunidad que se me está brindando, me des la confianza, la confianza de una trayectoria que viene a fortalecer el destino de Mexicali, que tengo un compromiso profundo, que yo no vengo por atender a Mexicali como si fuera un negocio personal, no es mi intención. No, a mí lo único que me mueve es regresarle un poquito de lo mucho que esta ciudad me ha dado. Por lo tanto, sí les pido que conozcan todos nuestros compromisos de gobierno a través de las redes sociales, en Facebook, Eva María Vázquez Hernández, estamos en Twitter, también en... ¡Gracias!